Cuatro años. Yo garantice los recursos y lo estamos garantizando con los empresarios y con las fundaciones que arranca hoy el programa que lo veníamos estructurando estos seis meses mientras también hacíamos temas de seguridad alimentaria pero impactamos para que sea hasta diciembre del 2027 y que cuando venga la administración a futuro ojalá no acabe este programa porque más que un programa de un alcalde es un programa de ciudad. Entonces Jairo, acuerde de lo que yo dije. Primero, no es populismo porque yo reconozco que hay una situación social que sí hay que atender a familias que están aguantando hambre y no nos podemos hacer los locos si eso está pasando. Eso sí, no es para tener a familias amarradas al Estado y llevar toda una doctrina ideológica para que voten con un proyecto de gobierno. Yo aquí no le estoy metiendo política a esto, ni le hablo a la gente ni izquierda ni derecha ni de centro. Entonces, vea, ahí está la alimentación. Ustedes comprometanse con esto, empresarios ayuden, pero se trata de ir disminuyendo familias en pobreza. Y hay que llegar también con los programas de Medellín Solidaria, que es cuando llegan los programas, los programas para atender a personas en discapacidad, la garantía de los cupos de buen comienzo, la garantía de Medellín conectada a servicios públicos, que es Unidos por el Agua, que vamos a conectar 50 mil familias que no tienen agua potable. Tú le sumas todo y eso llega. Y lo otro es la capacitación y la formación para que la gente tenga proyectos, emprendimientos y empleo. Yo aquí le apuesto es a sacar a la gente de la pobreza, no a dejarla eternizada en la pobreza, como esos proyectos fracasados de América Latina que quieren perpetuarse. ¿Y qué tanto daño hacen? Aquí estamos haciendo. Y lo otro, tú lo decías ahora, Vicky, gobierno nacional. Pues hombre, ojalá el gobierno nacional se vincule, ojalá lleguen recursos para este tipo de cosas. Ojalá lleguen. Pero aquí nosotros nos estamos quedando cruzados de brazo a ver si llega la plata. Aquí no está llegando nada. Nosotros aquí estamos haciendo la inversión con los recursos que tenemos en la ciudad y con lo que tenemos de la región y con los empresarios y con la gente que donan.